Hola, 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 mi gente bonita de YouTube, 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 YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? La nochecita de hoy Hoy vengo con un nuevo ASMR de Minecraft Una serie que les ha gustado mucho, los juegos de Minecraft Y bueno, pues aquí estamos para todos los fans del ASMR Y aparte, fans de los videojuegos Pues, aquí estamos, ¿no? Y ya saben que Minecraft tiene los sonidos muy ricos Por lo que nos vamos a divertir demasiado Vale, mi gente bonita Voy a regresar al mundo mora Quiero decirles algo Y es que la otra vez se me formateó la computadora Por estar probando el Windows 11 Se me formateó la computadora Entonces Tengo que Bueno, se me Se me perdió el mundo Ay, ¿qué pasó? ¿Quién me está atacando? Bueno, ya a ver No sé si recuerden, pero estaba haciendo mi casa Y lo que pasó es que se borró toda la casa Voy a bajar un poquito Voy a bajar un poquito La... En un segundo Sí, en un segundo Que voy a bajar un poquito el audio Ya que Estaban muy fuertes los audífonos Así que en el gameplay de hoy, mi gente bonita Vamos a reconstruir mi casa Porque mi PC se formateó Así que recuerden bien la posición 177, 67, 83 Para poder Ups, 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 ups Hacer la casa nuevamente Miren, aquí es donde yo había Extraído Varias cosas Pero bueno Voy a hacer una mesa de crafteo Vale, que la casa la vamos a poner Donde mismo Vamos a buscar un buen lugar primero Donde poner una mesa de crafteo ¿Qué le parece si aquí hacemos la casa? Vale, aquí la vamos a hacer 20 Y vale, que quiero hacer una mesa de crafteo Listo Entonces la mesa de crafteo La hacemos aquí Unos palos Vale Y por ende vamos a hacer un pico Un pico de madera Uno Dos Dos Tres Para que no se nos rompa Vale Y vámonos Voy Vale Vale, vamos Uy, no, no, no ¿Qué es eso? Un creeper volador Vale Ya la matamos, gente bonita Y vale, vamos a hacer nuestra casa Que ahorita no me he bajado las texturas ¿Recuerdan que tenía las texturas? Vale Vale, que en estos ya las instalo de nuevo Aquí solo hay madera, ¿no? Perdón, lo que sea Madera Ahí, 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 ahí Salta mora, salta Vale, este es el material que necesitamos Y en lo que recaudo todo para hacer la casa Aquí mismo voy a poner creo que una mesa de crafteo Para hacer un pico más rápido Uy, necesito más madera Bueno, hay que picar aquí, ni modo Que rápido me eché el pico No, 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 no No, 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 no No, 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 no 2 vale ahhh se va a destruir ya Vale, tenemos apenas 16 Es que este como que no Mejor vamos primero por madera, gente bonita Porque Porque si no, nos vamos a tardar muchísimo En obtener Material para hacer nuestra casa Aquí hay un árbol Vale Madera, vamos a una zona donde haya más madera, vale Y esto va a ser un proceso un poco tardado Para volver a hacer nuestra casa Pero bueno, ni modo Necesitamos ir a una zona donde hay árboles Es que no quiero tardar los de la aldea Pero bueno, ya que Ah, el hielo Vamos a ir a la mesa de crafteo Vean este que rápido Ah, ya no alcanzo Está nevando, vean que hermoso Vamos a ir a la mesa de crafteo Vamos a ir a la mesa de crafteo Vale, que bonita la nieve Bueno, hay que matar patos también Porque a veces necesitamos comida Así que vale 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 No sé ni para dónde voy Ah, vean Ya regresé A ver, vale Gente bonita Aquí Vamos a Bueno Ya tengo 64 de adoquín Más 13 O sea, ya tengo varios Varios Adoquines Las adoquines A ver Porque no se juntan Bueno, no sé X, Y, Z El chiste es que ya con la madera que tengo Vamos a hacer Más troncos Vale, vale Ah, tablones, tablones Vale Ya tenemos 64 tablones Y 60 Vale Entonces ya con los tablones Podemos hacer aquí una mesa de crafteo Dale, quiero una aquí Para tenerla aquí Ups Y como ya hace noche tenemos que Tenemos que cerrar aquí Para que no se dejen los monstruos Trabajar a gusto, vale Entonces Lo que voy a hacer es que Voy a poner un poco de tablones Vale, hasta ahí Y Voy a tratar de poner Aquí con la mesa de crafteo A lo mejor una antorcha A ver ¿Dónde están las antorchas? Eh, 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 eh Fogata Para la fogata necesito Palos Y carbón Ok, ok, ok Eh, a ver No veo las antorchitas Fogata Puesto Palanca Observador Cofre y mesa de trabajo Palo Placa de presión Ups, 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 ups Escaleras Puerta Bueno, vale que Lo que sí tenemos que hacer Es Hacha Ah, ok Es que tengo los tablones Tengo que hacer palos Ok, ya Ya, ya, ya Dale 20 palos Y hacemos el pico Uno Dos Tres Vale, cuatro Y Palanca Ah, aquí la antorcha Ah, es que necesito carbón Muy bueno Bueno, sin carbón no vamos a poder hacer esto Tengo un pedernal que no sé para qué sirve Pero bueno, vale, con estos picos Al cabo Steve, ahorita no tiene nada de hambre Y con estos picos vamos a sacar lo más que podamos Creo que se llama granito Para poder hacer nuestra casa más rápido Tengo un pedernal que no tengo Vean con qué velocidad lo hacemos Creo que no va a ser necesario estar tanto tiempo aquí Uy, inclusive vean todo lo que hay en esta cueva Vale que está llena de muchísimo Muchísimo material Además que pica muy rápido este Este Tiene mucha mayor durabilidad Vean hasta un río me encontré Nos hemos encontrado un río Gente bonita aquí Vale, todo lo que tiene el mundo por descubrir Vale, vale, vale Déjenme ver si le puedo instalar las texturas de una vez A juego Ajustes Como se juega A ver, aquí tengo mis packs Packs de textura plástica Dale, que aquí lo tengo Pero Van a ser recursos, ok Requiere que los jugadores acepten los packs de recursos Pues bueno Y como los acepto Se supone que soy yo Bueno, vale que ahorita no supe cómo ponerlos Pero bueno Al rato los pongo El chiste es que ya tenemos muchísima Muchísimo material Y nada más hay que esperar a que se haga de día Uy, ya se rompió Hay que esperar a que se haga de día Para Para ir a construir la casa Vale Porque esta también ya esta cueva La hemos dejado muy pequeña Vean Vean, ya que gigante está más bien Es una cueva otra gigante Dentro del inframundo Wow, 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 wow Ok, ya va a ser de día Entonces vámonos de aquí Eh, este es con Ok Ok, este Aquí Y aquí Ok, perfecto Ahí te voy Ahí te voy, San Pedro Ahora vamos a construir la casa Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ahí está Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Miren, estos son honguitos O no sé que sean Son como champiñones Corre 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 Carne podrida Aquí está mi mesa Entonces aquí vamos a hacer nuestra casa Vale, vamos a hacer la casa más grande del fraccionamiento O de la colonia Desde aquí la vamos a empezar ¿Qué? Espera Esta está en torcha A ver, vamos A empezar la de este Desde aquí ¿Vale? Y aquí Para que vean quién es el que manda Aquí en esta En este rancho Hasta aquí Dale Dale ¿Hasta dónde, gente bonita? Unos tres más, ¿vale? Uno Dos Tres Uno Oh, ya me los acabé Bueno, acá tengo muchísimo más ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta ahí No, hasta acá Hasta acá Hasta ahí va a ser mi casa Vale, ni modo Ahí, ahí Ahí Y aquí, ¿verdad? Vale, uno 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 Y uno Esto va a ser el tamaño de nuestra casa Vale, gente bonita Porque parece un trabajo Vale, uno Ok, ok 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 Ya me los acabé Ah, un borrego se metió a mi casa Es hora de matar Al borrego Espera, espera Esto aquí Esto también aquí Esto lo voy a poner aquí ¿Qué te pasa? ¿Por qué me atacas? ¿Si vieron que me atacó? Vale Uno 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 Ahí está Uy, me quedé abajo Bueno, no importa Aquí ponemos, miren Ahí está ¿Y cómo quedé? ¿Cuántos? Cuatro Uno Dos Tres Uno 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 Vale que en este gameplay no ha habido tanta acción, pero Pero Estamos Recuperando nuestra casa Ah, un árbol Ah, un árbol Quítate árbol Y qué creen, gente bonita, que así esté bien la altura de la casa O está muy bajita Bueno, es que las de estos valores están muy altas Espero que me gaste 64 otra vez Entonces yo creo que ya nomás le voy a poner este Así, miren Vean Vamos a hacer este pequeño truco Porque ahorita estamos en la pobreza Entonces hay que ponerle el techo a la casa Vale Ya si algún día la quiero hacer más alta Ya después pensaremos en eso Pero por el momento Hay que hacerla a esa altura Creo que está bien Entonces A ver si me alcanza para poner el techo Vamos a hacer este pequeño truco Vamos a hacer este pequeño truco Tanto medias Pero vale que hay que ponerle a que sea una puerta, ¿no? A ver, ¿dónde está la puerta? Tenemos tres puertas de abeto Entonces Miren Como la hemos hecho la otra vez La puerta ¿Para dónde creen que esté bien? Que salga para acá ¿Qué les parece? Uno Dos Y la puerta ¿Qué habrá aquí? ¿Qué? ¿Qué? Vale que es la entrada de mi casa Pero Aquí todavía tenemos cuatro doquines Entonces Hay que usarlos No, no se crean Mejor hay que guardarlos Por si se rompen los picos No, no se crean Si hay que usarlos No, no, no Tres Y cuatro Vale que Hasta aquí llevamos la casa A ver si ya puedo hacer una Una Cama No, no puedo hacer camas No puede ser Ah, a ver Aquí En la mesa Cama, cama, cama Cama blanca Necesito más lana Vale que les parece Mi gente bonita Si matamos unos borregos Creamos una cama Y terminamos el gameplay Por hoy Para que no lo hagamos Tampoco tan largo Por ahí yo escucho Unos borregos Ahí está un gato El gato no me importa Necesito borregos No los veo Gente bonita No veo borregos No veo borregos Vamos a meternos a una casa A ver si A ver si tienen algo ahí Wow Ok, perfecto Vamos a ver que nos robamos Mapa desconocido Miren, tienen pan también Hay que robarnos el pan Y los mapas Andamos cerrateros No hagan esto Gente bonita Esto no es Buena onda Cerrateros No es buena onda O vale que también Nos podemos dormir En la cama de otro Vamos a buscar A ver aquí En esta casa Ah, miren aquí Este bro Tiene una cama Vale que Mi gente bonita Me voy a dormir aquí Y para el siguiente gameplay Seguimos Seguimos construyendo la casa Vale Los quiero mucho Hasta el siguiente videito Y adiós Guardar y salir ¡Hasta la cama! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!